¿Qué le pago a Tino? Uy, estas dos colas casi en la cabeza, ¿no? ¿Qué carga hay? ¿Con qué? No, 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 no. ¿La agarró? ¿Y esta qué colas de pescado es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo la quiero agarrar aquí. ¿Pero cómo la pescó, eh? A ver, cosita, amor, que se murió por pibes. Esa si no revive ni a palo. No, pues esta ni a ver, 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 a ver. ¿Me va a ir? No, ya no creo, pobrecita. No, ¿qué tal? ¡Ay, mierda! Pobrecita. ¡Mire, cosito, ya no va a vivir! ¡Qué corazón! ¿Tan duro tira esa flecha, hijo? No, es que se te da. ¿De la tierra conpesor? ¿Qué anda, pues, para barco para dar calcita de comer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Bueno, déjalo del coche de marido, güey. ¿Qué pasa? Cuando se está en el coche, ¿no? ¿Pero es que ya está en el barco de limón? ¿Pero para abajo? no 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 ya ve ella sola va a poner el anzuelo a ver a ti te va a caer el anzuelazo a ver ella ya puede ni no 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 y y y y y y